Bueno, voy a limpiar el fusil. Hace poco hice un vídeo de cómo se limpiaba el fusil Tigre y voy a limpiar un fusil ahora de avancarga. Entonces, más o menos es hacer lo mismo, pero hay alguna cosita que hay que tener en cuenta. Voy a utilizar el soporte este que utilicé para limpiar el Tigre, este de madera, y vamos a hacer lo mismo. Voy a darle la vuelta para que caiga todo el agua por aquí. Es una limpieza que apenas utilizó agua, que lo hago con el Fufú este de Mercadona, que va bastante bien. Lo he probado en otras ocasiones. Con el Tigre ya lo probaba y va bastante bien. Voy a utilizar, por puesto, la baqueta, y lo que vamos a hacer es que vaya cayendo a este depósito de aquí. Voy a poner aquí este depósito y entonces va a ir cayendo el agua sucia. De momento le voy a quitar la llave. ¿Podría quitarla? Bueno, la voy a quitar. No pasa nada por quitarla. Pero bueno, hay que tener cuidado porque muchas veces los tornillos llevan mano. Hay algunos que son más cortos que otros. Entonces hay que tener mucho cuidadito y ponerlos cada uno en su sitio. Cada uno en su sitio. Esta ya tiene un truco y es este, de aquí. Le falta ese casquillo. Ese casquillito de ahí. Bueno. Entonces, lo que hago es darle la vuelta así, ¿vale? Le doy la vuelta así y meto esto aquí de abajo. Vale. Bueno, he cortado la botellita esta que era muy grande. He estado limpiando antes el otro de chispa y me venía bien, pero este lo corta. Vale. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. Bueno, también, mira, he dejado... Ven para acá. Mira, he dejado esta baqueta. Fíjate qué negra está, ¿vale? Está de no limpiarse nunca. ¿Ves? A ver. A ver. Eso es. Mira. Está negra de la tirada. La tirada que ha sido la copa refe de hoy. Y voy a hacer una cosa. La voy a dar para que veas lo bien que limpia este cacharro. Voy a meter por aquí el quitagrasa. ¿Vale? Entonces, le voy a echar unos hups. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Que si ahora le meto la baqueta con el trapo, lo voy a empujar todo y lo va a sacar. Y lo que quiero es que lo extienda. Entonces, le voy a meter, de momento, la baqueta sin trapo. ¿Vale? Entonces, lo va a extender todo. ¿Vale? Lo va a extender todo por dentro. Ya está saliendo negro. Bueno, tengo las manos negras de los otros que están limpiando. Pero, mira, voy a echarlo todo un poquito más. Y lo voy a extender. De esta manera lo extiendo. A ver. Vale. Y voy a hacer una cosa. Voy a dejar la baqueta dentro. Todo esto. Toda esta mugre que tiene la baqueta de tanto tiempo, vas a ver como luego con un trapo sale fenomenal. Sí. Es como si se disolviera sola. ¿Vale? Vamos a hacer un stock. Y dentro de 10 minutos seguimos. Voy a dejarle que se dé un poquito ahí todo el cañón. Porque ahora ya se ha extendido por todo el cañón. Al no tener trapo, al no tener trapo, lo ha empujado y lo ha extendido por todo el cañón, el producto este. Fíjate cómo está saliendo ya. De negro, sin frotar ni nada. ¿Vale? Venga, hacemos un stock. Vale. Bueno, ya vamos a esperar unos minutitos. Entonces, bueno, la baqueta era, para que vieras, para que vieras, lo bien, porque esto no es carbonilla. Esto no es carbonilla. Esto no es carbonilla. Es la mierda que tiene el óxido, la patina. Yo qué sé lo que es. Y entonces, fíjate, vas a ver. Fíjate cómo saca la roña sin frotar apenas. Esta que lleva toda la vida aquí. Fíjate, qué bien la ha sacado. Y eso que ha estado un ratito nada más. Pero mira. ¿Has visto mi diferencia? Bueno, entonces vamos a lo nuestro. Vamos a meter, voy a meter un trapo por aquí y vamos a bombear. Va a salir por aquí, por la chimenea. Vamos a hacer un puff para que salga, vamos a hacer un puff para que salga un chorretón, para que limpien la chimenea y luego la quitamos. Entonces voy a coger unos calepinos de estos de trapo. Estos se cogen, bueno, estos ya se cogen con los trapos de estos, con las galletas, esas de limpiar. Entonces, la corto así, luego así, así y luego igual por aquí, plas, plas, plas en cuatro. Le dan estos calepinos, ¿vale? De galleta y se los fría todo el mundo. Entonces ahora venimos para acá. Y entonces metemos, dependiendo del, dependiendo del grosor, del empujador, ¿vale? Pues así va el calepinos. Entonces bombeamos un poquito y ahora en la chimenea va a salir un chorretillo. Ahí está. Vale, con eso ya me vale. Ahora ya le voy a quitar la chimenea porque con ese chorretón que ha salido, que ha mojado todo esto, esta guarrería de negra, ¿vale? Y entonces ahora quito la, quito la llave, con la llave de chimeneas. Voy a quitar esta chimenea porque ya se supone que la presión ha limpiado por dentro bien. Y ahora la pasaré por el agüita, ¿vale? El fusil lo sigo poniendo boca abajo para que caiga para acá, ¿vale? Entonces ya hemos metido un primer chorretón de, hemos bombeado un primer chorretón con el producto. Vete cómo sale. ¿Vale? Y ahora, pues ya, podemos darle un poquito más. ¿Vale? Ahora al bombear, ahora al bombear, va a salir ya sin la chimenea puesta. Con lo cual, ¿vale? Y ahora podemos hacer otra cosa e ir intercalando. Bueno, ahora, fíjate, sale un poquito más limpio. Bueno, ya podemos intercalar churretones de agua, ¿ves? Con un fufu. ¿Vale? ¿Se ha visto? Vamos echando un fufu. Y ahora le echamos un poquito más de agua. O sea, de calepina. Fíjate cómo sale por aquí ahora, que ya en tres pasadas sale bastante más limpito. Fíjate. Tres pasadas, nada más. Bastante más limpito. Le voy a echar otro poquito de fufu, de este, que voy a hacer la misma operación, que lo voy a extender con la vaqueta. La vaqueta sin trazos, para que extienda bien por todo el cañón. Para que extienda bien. Así. Y lo voy a dejar otros minutitos. Y luego seguimos. Bueno. Ya hemos esperado unos minutitos. Voy a darle con la, con el trapito, que salga por ahí abajo. A ver, vete para allá, que salga por ahí abajo. Vale. Le voy a darle ya, con un trapito seco. Bueno, primero, como tenía el producto, la darle ya con agua. Y para aclararlo. Habéis visto que apenas estamos, esto es lo que estamos gastando de agua. Apenas nada. Ya no es lo mismo que cuando la gente lo mete en la bañera o en un barreño o tal. Que sí, está bien. Son métodos muy buenos. Pero esto es una manera de hacerlo sin apenas agua, ¿no? Y sobre todo sin tener que desmontar el cañón. Es lo que más me rayaba a mí. Tiene que estar desmontando el cañón. Bueno. Ya le he hecho bastante agua y ahora voy a empujar. Lo empujo para que se haga por abajo. Y ha salido. Mira cómo sale el trapo ahora. Se ve bastante mejor. Y ahora ya voy a secar nada más. Y voy a hacerlo de una manera, porque como hay que apretar bastante estos trapos, según el diámetro del empujador, lo que decía antes, este trapo queda un poquito suelto y le doy un truco. Y es meter dos. Pero que luego ocurre que si metes dos, se te puede quedar atrancado, porque a lo mejor ya es mucho. Entonces yo lo que hago según, dependiendo del diámetro, los pongo así como si fuera un rombo. Y entonces voy probando. Entonces llega un momento, este por ejemplo está todavía un poquito duro. Intento meterlo para que no se quede atrancado. Entonces voy probando y lo voy separando un poquito. Y llega un momento que te entran bien. Y tienes dos trapos metidos. Ves que van secando. Por ahí ya no sale nada. Claro, porque ya estamos secando. ¿Vale? Y entonces ya van secando y van quitando todo el restillo que quede por ahí. Ya sale bastante sequito el trapo. Mira, por ejemplo, estos calepinos son más chiquitines que los he usado para... Pues esto es lo mismo. Los pongo así en forma de rombo. Y los pongo un poquito más juntos para que le cueste. Ahí le cuesta un poquitín. Pues fenomenal. Porque así seca muy bien. Esa es la manera de que vaya apretadito, pero tampoco bloquear el... Que luego no haya que meter un sacacorcho para sacar los trapos. Entonces... Mira, fíjate. Como que viene apretado. Como está limpiando ahí de bien. Está secando y limpiando. Voy a meter otros dos. También así en forma de rombo. Como son chiquitines, bien juntitos. Mira, este ha entrado más duro aún. Se nota que esta vaqueta no... Esta vaqueta, la empuñadura no gira. Una vaqueta de bancarga. Lo suyo sería también que pudiera girar para que entrara bien la estría. Pero bueno, no sé. Tengo alguna por ahí para las armas de cartucho metálico. Pero bueno, esta... Con esto vale. Vale. A ver, que se ha quedado duro. Duro. Bueno, ya está bastante limpito. Está ya seco. Se ha de seco. Bueno, y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a coger... También un calepino. Pero uno. Uno fino. ¿Vale? Voy a echar un chorrito de aceite. ¿Vale? Y lo paso. Lo paso por aquí. Hay veces también un truco que me ha enseñado un tirador de mi amigo Toño Nemesio. Que es cuando terminas de darle... Se hace para PRS, para rifles. Cuando terminas de limpiar la carbonilla y el cobre que quedan los restos. Hay un truco que es echarle gasolina. Gasolina blanca. Esta de mechero. Se le echa un chorro y se termina de limpiar. Y con eso también se queda bien seco el cañón. Porque se... Entonces... Luego aceitamos un poquito el cañón. El resto del cañón. Con todas las partes. Con esto. Bueno, eso ya lo de... Y ahora lo que vamos a hacer. Todo este gotero que ha quedado por aquí. ¿Vale? Vamos a... Voy a coger un poquito de... Un calepino manchado de agua. ¿Vale? Y ya está. Lo limpiamos bien. Claro. Lo bueno de esto es que no tienes que estar desmontando el fusil. ¿Vale? Vale. Lo secamos bien. Y ahora voy a limpiar la chimenea. Voy a limpiar la llave. Toda esta parte de aquí. Y esto ya no tiene... Ya no tiene ningún misterio. Se monta. Y listo. Mira, para limpiar la... Para limpiar el fondo de la chimenea. ¿Vale? Lo que hago es echarle un chorrito de gasolina de esta blanca. Por aquí. ¿Vale? Y con un destornillador de punta plana. Para que gire. Le meto un calepino. ¿Vale? Y le meto ahí bien al fondo. ¿Vale? Y fijarte la que sale por aquí. Toda la roña. Incluso hay veces que... Si te llega... En este caso... ¿Ves la roña que sale? Tengo una... Tengo este útil que es una... Con una varilla de limpia. De limpia. De coches. Es una varilla cerrada. Va bastante bien. Se dobla muy bien. ¿Vale? Y está bastante dura. Y esto era una... Un mango de una lima. No me acuerdo. Bueno, pues este entra muy bien. En el fondo. Mira. En el fondo. Entra muy bien. Y si queda ahí algo de roña... Mira. Fíjate la que ha entrado. ¿Ha visto? Si queda algo de roña. ¿Ves? Pues también la puede limpiar. Tened cuidado de... De no forzar mucho. La rosca no se va a romper. Pero... Tened cuidado también. No hacer el bruto. ¿Vale? Lo meto ahí. Fíjate. La de roña que sale. ¿Vale? Eso por un lado. Venga. Ya por último. Eh... La chimenea ya la he limpiado. Bueno. He montado la... La chimenea ya la he limpiado. He montado ya la llave. ¿Vale? Entonces... La he limpiado y tal. Y... Por último voy a montar la chimenea. Que también la he limpiado. La he soplado bien por aquí. Bueno. La hemos soplado antes con el líquido. Ya la he soplado. Vale. A la chimenea le pongo... Teflón. ¿Vale? Cuando le pongas teflón. Tienes que hacer como si atornillaras... Como si atornillaras la chimenea. A derechas. ¿Por qué? Porque si lo roscas... Le pones mal el teflón. Cuando lo arrosques... Cuando lo arrosques en su agujero. El teflón se va a deshacer. Se va... Se va a desenroscar. Entonces... Tienes que hacer como si lo enroscara. O sea, lo colocas así. ¿Vale? Y como si estuvieras roscando a derechas. La chimenea. ¿Vale? Entonces cuando coloques la chimenea en su sitio. Se va a ir roscando. No desroscando el teflón. ¿Vale? Las tres vueltecitas. Y ya está. Es importante darle el teflón. Que he visto ya... Algunos cuantos... Fusiles. Que las chimeneas están... Atoradas. Y osilladas. Y no. Y con el teflón. Es una manera muy sencilla de que no... De no fastidiarla. Que no se quede atorado el agujero. Su... Su mujer. Otra cosa que le pongo es... Esto que es la pasta de cobre. Que es pasta de cobre para las pastillas de freno. Se pone para que no vibren. Y aguantan mucho calor. Entonces... Pues... A ver. Es grasa de cobre. No es pasta. Es grasa de cobre. Entonces con ponerle este detallito. Este poquito. ¿Vale? A ver. Que se vea. Un poquito. ¿Vale? Y hasta con un motor de estos que cuesta tres gordas. Tienes para toda la vida. O para media. Y ahora con cuidado. De que la pasta no quede en el agujero. Que quede ahí. Ya está. No hace falta ni extenderla porque se va a extender sola. Vale. No hace falta ni extenderla. Lo ponemos. Lo presentamos en su sitio. ¿Vale? Y ahora con la llave suya. Pues nada. Lo atornillamos. Y va a quedar fenomenal. Bueno. Antes. He hecho una cosa. Que no ha estado bien. Que ha sido que le he echado cuatro chorretones de aceite. En el cañón. Y cuando le he dado la vuelta para limpiar. Ha salido tres gotas. Tres o cuatro gotas. Eso puede tener el problema. Y luego con el campo de tiro. Se le queda atorado el fusil. No he echado tanto aceite. He echado. Me he pasado. Me he pasado. Vale. Lo he limpiado bien después. Y ya está. Esto queda así. Esta. La manchita esta de. De grasa de cobre. Lo queda fenomenal. Vale. Con esto ya. El fusil está. Perfecto. Ya le he echado un poquito de aceite. Todo el cañón. Le he echado un poquito de aceite. La llave. Y. Para el siguiente.